El final de temporada de The Boys demuestra que este mundo está más conectado de lo que pensábamos y nos va a llevar a una increíble temporada final Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek, les saluda Jorge Ya vimos el episodio final de la temporada 4 The Boys con bastantes referencias al corto Diabolical, con bastantes referencias a Gen V De hecho los últimos 20 minutos son realmente sorprendentes Ya entramos en spoilers, Homelander es declarado el líder de este ejército de superhéroes avalado por el gobierno para declarar ley marcial Solamente quiero que no haya ningún salto temporal Que la temporada termine y que la próxima temporada inicie justo donde quedamos Todo indica que la batalla final no será Butcher contra Homelander a pesar de que Butcher ya prácticamente se convirtió en Venom Todo indica que la batalla final va a ser Ryan contra Homelander o tal vez Ryan contra Homelander y Butcher por el control de sus propias decisiones Me gustó que la trama del metamorfo con Annie fue un obstáculo para extender este episodio solo que lastimosamente está reflejando uno de los problemas que tiene la serie Por un lado es buena la trama del metamorfo porque demuestra el tema de la serie de una manera más física Todos los personajes están arrepentidos de las decisiones que han tomado y por ende no pueden verse en el espejo que es el discurso que da Huey cuando apela por la decisión de tratar de colaborar una vez más con lo que queda de la humanidad de Victoria Newman mientras está tratando de huir de Homelander También es evidente que es una vez más la serie extendiendo innecesariamente sus tramas para poder darnos escenas de acción, escenas de violencia y totalmente exageradas que es lo que habrá hecho que mucha gente haya criticado la serie en especial en esta última temporada mientras que por otro lado hay quienes han aprovechado esas críticas para enfatizar en los temas políticos que trata la serie Finalmente tenemos aquí Miko y Frenchy Oh por cierto, Ashley se inyectó con puesto B y se le empezó a expandir la cabeza ya sabíamos que estaba calva pero no sabemos si va a quedar parecida al líder o a Héctor Hammond del Increíble Holy Reinternavera respectivamente cualquier consecuencia de lo que vimos en este episodio final de temporada también tendremos que revisar en Gen V Hay que ver cómo queda esa serie debido a los cambios que se hicieron por el fallecimiento de Charles Verdomo y cómo Gen V afecta a futuros proyectos de The Voice Es evidente que a pesar de que la serie termine el próximo año o la próxima temporada todavía va a continuar expandiendo todo este mundo de increíbles maneras Estoy impaciente por la próxima temporada Espero que la próxima temporada tanto The Voice como Gen V se enfoquen en su trama ya sabemos que este mundo está podrido ya sabemos que este mundo está enfermo menos enfermedad y más elaboración porque ya estamos en la recta final y no podemos demorarnos y como mencioné no quiero que hagan saltos temporales Muchas gracias por acompañarnos en este video de La Ruta del Guido a la próxima, dale like y suscríbete